Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Foto! ¡Foto o video! ¡Suscríbete! 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 Un día más, es el destino el que decidirá Este calvario nunca cesará Los que hoy se atreven a juzgar, seguro estoy que volverán Un día más Que vivimos sin tu amor Sabes que yo sin ti me muero Un día más Que vivimos sin tu amor Sabes que yo sin ti me muero Un día más Que vivimos sin tu amor Un día más Que vivimos sin tu amor Seguridad Que vivimos sin tu amor Un día más Que vivimos sin tu amor Es mi triste realidad Un día más antes aquí Seguiré a mi coser Con ese rompo de batalla Con ese rompo de batalla Con tu rompas aquí Seguiré a mi coser Con ese rompo de batalla Un día más La revolución se acerca Cuando llegue la ocasión A esos chitos mataremos Sin ninguna conversación Con ese rompo de batalla 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 ¡Gracias! 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 No, no hay palabras. Miren cuánto amor, cuánto calor. hasta esto también como decía aquí al final un día más les quiero anunciar algo de mañana es tradicional desde hace ya unos cuantos años que en Semana Santa nos reunimos y hacemos un concierto sacro en la parroquia de sus maestros eso está en el mirador mañana van a intervenir 11 solistas 3 coros eso va a ser a las 7 de la noche el que pueda llegarse allá así que van a pasar un momento espiritual un momento de amor y unión los invitamos para que estén mañana allá a partir de las 7 de la noche en la parroquia de sus maestros allá en el mirador muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos